Gracias amado, gracias a toda la gente que nos sigue, estoy buscando aquí una imagen que quiero compartir con la gente, permíteme un segundito, para que ustedes vean a veces los contextos en lo que suceden los acontecimientos y lo importante de poder analizarlo precisamente en esos contextos, Uchi Lora ayer, para que ustedes vean lo que es la cuestión de los medios de comunicación, los medios de comunicación, estoy buscando aquí, vamos a ver, mandé algo a whatsapp de Uchi Lora, para que la gente vea, porque a veces no se refiere a las cosas, en, aquí, lo tienen muchachos, miren eso, miren lo que hace Uchi Lora ahí con, con esa imagen, que es una imagen totalmente burlona, ahí está Wilson Camacho, Jenny Berenice y la procuradora Miran Germán, cantando bien, sí, cobreme la puerta, eso para el que no lo entiende, lo que hace referencia es a los allanamientos en hora de madrugada, están entendiendo la maldad que hay en eso, no por si la persona que sea allanada es inocente o es culpable, no, eso no tiene nada que ver, porque eso se demuestra después, es como desde los medios de comunicación se promueve el odio contra las personas, la venganza, porque oiganme, me pueden sentar a Uchi Lora ahí y donde quiera y eso es venganza, eso no es justicia, tú celebrar que a una gente lo allanen en hora de la madrugada, eso no es justicia, no por la persona que sea culpable, porque vamos a poner las cosas claras, no por la persona, si la persona es culpable, verdad, y ha cometido sus, ojalá que lo allanen, no a la una, a la cuatro, pero y la familia, y los hijos, por ejemplo, a veces con un niño chiquito y se te tiran con doscientos policías y tú con un niño chiquito asustado, pero claro, a Uchi Lora no le importa eso y ojalá te toque algún día, sí, porque sí, no, claro, ¿sabe por qué? porque él, yo eso se lo permito a una gente común y corriente que no tenga conocimiento, pero a gente formada, mucho más en los medios de comunicación, tú no puedes promover eso, porque eso es una asquerosidad que habla muy mal de él como comunicador, ¿y por qué yo presento eso a él en ese tono de burla? Por esa imagen que acabo de enviar ahí, para que ustedes vean, vamos a hacer una comparación, porque en este país hay que tumbar todos esos santos, miren eso, ¿qué hace él sentado con Ben Gochea, el estratega político de Luis Abinader, del PRM? ¿Entienden ahora qué haces tú? Yo no me juntaría con él, si yo soy tan duro criticando, yo no me juntaría, por eso yo le digo a la gente, yo no recibo, no recibo nada de nadie, ¿por qué? porque te lo sacan en cara después y te vinculan, y la gente tiene que ser coherente, coherente, sentado ahí con Milagro Ortiz Bosch y con el estratega, con Milagro no había problema, pero con el estratega político, como que las cosas a veces, como que la forma hay que guardarla, y entonces, miren cómo él se burla, porque él no entiende que el derecho penal solamente debe afectar a la persona, a la persona, porque la responsabilidad penal es individual, pero cuando tú allanas una casa, a la una de la mañana, tú no solamente afectas a esa persona, sino que afectas a todo su entorno familiar, incluyendo a los vecinos, y es un acto asqueroso que un comunicador se burle de eso, es un acto que yo lo critico, no defendiendo a nadie, porque aquí hay gente que cree como que uno viene a inventar, no defendiendo a nadie, es que si a un día, si a un día algún fiscal se le ocurre ir contra usted a la una de la mañana, con una orden de un juez, que están, los jueces miten órdenes de arresto aquí como, como Pedro por su casa, entonces le van a hacer eso, como le hicieron a Evo Morales en Bolivia, como le hicieron a Nelson Mandela, como le hicieron a Lula Basilva, que va a romper en las elecciones, ojalá que diga que sí, atención Lula Basilva, te pido por favor, ve a las elecciones, porque es una decisión de él, para que, para que barras y lo celebremos, ustedes vean lo que es la historia, aquí hay gente que opina de todo y no le dedican media hora del mes a leer por lo menos un artículo, la gente hay que ponerlo en su puesto, y entonces eso es algo que hay que controlar, los medios de comunicación señores, hay que controlarlo, yo anoche hice un capture de una imagen muy interesante, que la voy a compartir con ustedes ahora, no conozco la persona realmente, que lo hizo, pero si me pareció muy interesante lo que dijo, voy a colocar esto aquí, lo voy a mandar a la tablet, para que la gente lo vea, mucha gente no me va a entender ahora, y mucha gente se monta en el tren de que uno está defendiendo a los corruptos, lo que pasa es que la historia ha reflejado otras cosas, miren eso, dice Paola Ester te manda a preguntar, como le hizo Jean Alain a Temo y a y a Rondón eso fue una asquerosidad, y tú te vas a montar en ese tren, por ejemplo a esa persona que escribió, tú te vas a montar en el tren, por ejemplo usted está de acuerdo con que Nina Añez esté presa en Bolivia que fue lo mismo que ella le hizo a Evo, entonces vamos a pagarnos con la misma moneda ¿sabe cómo se llama eso? esa persona que te escribió, dile ¿sabe a qué época pertenece eso? ¿a qué? la venganza privada a la venganza privada, pero dime ¿a qué época? una época primitiva la primera expresión del derecho la venganza privada donde tú me haces y yo te hago y luego la ley del talión y así sucesivamente eso es parte eso que usted está promoviendo, amigo televidente que escribió ahí, pues tú de ese nombre de ese nombre la gente, para que sea responsable vamos a hacer el debate responsable cara a cara, tú a tú ¿verdad? qué bueno váyase para allá atrás, para la época primitiva del derecho, la venganza privada tú me das, yo te doy y que argumenten tú no debes de leer esa vaina porque eso es lo que dice esa persona que escribió ahí que no tiene la más mínima idea no, ella tiene ¿no la tiene? mira por dónde lo estoy mandando para la época primitiva pues dígale que yo le estoy diciendo allá que se fue para la época primitiva ese no es el derecho es que tú debes entenderlo en el contexto que tú estás planteándolo y en la fórmula mira hay una una política de persecución que se implementa desde el Estado y no hay otra cuando se trata de estos casos que no sea el allanamiento a partir de las seis de la mañana incluso se establece por eso que tú dices se establece que entre las cinco y media a seis de la mañana a menos que haya un peligro por parte del investigador entrar antes dejémonos de cuento mire dejémonos de cuento entrar antes mira esa gente cualquier gente tú lo citas a la procuraduría y lo dejas preso ya si tú quieres y toditos van a ir 24 por ejemplo fulano de tal venga aquí a la procuraduría que lo estamos esperando ¿cuánta gente por ejemplo no le dice mira tenemos una orden de arresto en cuenta tuya preséntate si tú quieres para no hacerte un show lo que pasa es que el dominicano igual que el latinoamericano se deja llevar de lo primero que ven un titular y acabo de compartir esto miren esto que envié aunque no sé quién esa persona pero me gustó lo que estableció ahí para que ustedes vean en el whatsapp dice paul ester se ha vuelto práctica común lo envié muchachos de los medios locales en los últimos meses usar peores fotos de las personas más involucradas en las noticias como clickbait hasta dónde llegará el irrespeto la falta de humanidad las ganas de monetizar en base a la humillación miren eso que interesante para que la gente vaya viendo cómo es que no estamos manejando en el país y nadie le pone un freno a eso claro eso es hasta que no le toque a usted cuando le toque a usted entonces te va a gritar ¿qué es lo que yo estoy haciendo? a mí no me ha tocado pero yo soy un defensor del derecho y mandé esta última imagen de Sofía Jiménez Bogart en Twitter para que la gente vea dice las acusaciones del ministerio público no deben colocarse en titulares con una redacción que la hacen parecer hechos incontrovertibles miren eso ahí ¿qué me importa a mí quién es esa persona? no sé pero lo que está diciendo es verdad aquí se publican cosas como afirmaciones categóricas verdades teóricas que se crean y que la gente lo primero que ve es un titular por ejemplo cuando dicen Francis Rodríguez malversó 100 millones de pesos ¿cómo que lo malversó? y eso está demostrado en un juicio entonces no se puede publicar como una afirmación categórica lo que yo estoy hablando es de un derecho puro de un manejo correcto de la sociedad y de los medios de comunicación tenemos que controlar los medios de comunicación porque al final el día que a alguien quieran hacerle y destruirle su moral lo van a hacer a través de los medios de comunicación que siempre están al servicio del poder señores no se dejen engañar la mayoría de medios de comunicación están al servicio del poder siempre están al servicio del poder y dicen lo que quieren los ricos a excepción de aquí que por lo menos a mí no me mandan a callar ni me preguntan de qué tú hablar ni nada y eso hay que felicitarlo aquí en Telenor a mí nadie me dice yo creo que yo ni se entero de lo que yo hablo ni nunca me han llamado para nada y eso yo lo destaco pero el día que me digan me lo digan lo denuncio aquí me voy que eso no va a pasar el día que me digan ustedes no pueden hablar de este tema no pues está bien lo digo y me voy eso no va a pasar porque aquí esto es una empresa muy democrática nunca desde el inicio y ya tengo unos añitos he recibido una indicación de qué hablar y qué no hablar nunca y eso hay que destacarlo por lo menos de esta empresa y entonces señores con esto finalizo si seguimos como vamos utilizando los medios de comunicación para dañar imagen para golpear vamos a terminar muy mal porque el día que le toque a una gente incluso gente honesta que lo tiran en los medios de comunicación y quedan manchados para el resto de su vida eso no es una sociedad que va bien eso no es una sociedad que va bien y luego luego veremos los resultados bien